Mercurio Producciones presenta Revalorando nuestras costumbras y tradiciones Una vez más La Internacional Mayorcita de Salcaoasi Ahí va haciendo su ingreso Recibiendo los aplausos del público Bien acompañada Del Conjunto Musical Tupa y Huilca de Talla Caja Nuestra Danza de Tijera Es la Cultura Nacional Representando al Perú En todo el mundo Pero por Dios que tal agilidad Que tal destreza Mercurio Producciones presenta Representando A la Tierra ahorita de Salcaoasi Aquí está El estilo y talento y la caridad De Raquel y Nostrosa La Internacional Soy Llorcita de Salcaoasi Muchas gracias A todos nuestros hermanos que hoy nos acompañan En esta tarde de San Esparcimiento Una tarde en familia Gracias de todo corazón Por sus aplausos Por su cariño Siempre con la garantía De Mercurio Internacional Poniéndole corazón Y mucho amor Y mucho amor Música Música Vamos Alberto Babila Así con estilo y calidad Maestro Música Saludamos a todos los pueblos Quienes cultivan nuestro arte Nuestra danza de tijeras Así como la Internacional ¡Muy Llorcita de Salcaoasi! ¡Levanten el volumen! ¡Levanten el volumen, por favor! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone bueno! ¡Me loco internacional Alberto Madila Ocazón que se vio ni Una vez más Con el cariño Y la mano en el corazón Internacional ¡Me llorcita de Salcaoasi! ¡Beleva! Beleva! ¡Beleva! 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 Como trena las cuerdas del arma Con el único El Garberito Es el conjunto musical Superwink en el playa caja Con Alberto Mavila El Garberito Rayo de Oro Hijo y llorcita de Salcahuasi Juntos Alegramos a tu corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! Mercurio Producciones presenta Porque tenemos la bendición de Dios En esta Navidad Una vez más Raquel y Nuestrosa Luciéndose con un hermoso vestuario Lindas pañuelitas Y ese zapateo Para mi gente linda y antacocha Esa gente alegre de pasos Las chicas solteritas de tocas Una noche de alegría Paz, cariño y amor Para mi gente bonita Para mi gente linda, mi gente bonita Yacopalca Colcabamba Colcabamba de mis amores Colcabamba de mis amores ¿Cómo olvidarme de mis amigos de Sachacoto? Sancahuasi ¿Qué es Raquel y Nuestrosa? ¿Qué es Raquel y Nuestrosa? A Raquel y Nuestrosa Mercurio Internacional Revalorando a Raquel y Nuestrosa Presenta a la Internacional Ollorcita de Salcahuasi Viene acompañada Por el Conjunto Musical Zumba y Huilca de Tayacaja Con mucha fe y devoción Veneramos A nuestro amiguito Dios Abre tu corazón Que rinde la paz Y la alegría Hoy ha nacido nuestro niñito Jesús ¡Vamos Raquel y Nuestrosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuántos niños olvidados! ¡Cuántos niños abandonados! ¡Por qué odios mío! ¡En esta noche buena! ¡En esta noche buena! ¡En estas Pascuas! ¡Dale tu amor y cariño! ¡Así como Raquel y Nuestrosa Zumba y Huilca de Tayacaja ¡En el Perú y el mundo! ¡Celeramos! ¡Celeramos! ¡La fiesta de las Pascuas! ¡Qué mejor! ¡Con la Internacional Ollorcita de Salcahuasi ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! Así bailamos, en los hermosos pueblos, Pasos, Pilcajono, Cerrito de la Libertad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Así bailamos! ¡Así nos alegramos! ¡Cuando suenan las tijeras de mi amigo Rayo de Oro! ¡Esa zapateadita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rayo de Oro! ¡Revíte esas tijeras! ¡Representando la belleza de la mujer huancabelicana! ¡Aquí está! ¡La Internacional Coñorcita de Salcahuasi! ¡Y le vamos a la fiesta de Matibampa! ¡Venerando a nuestra Virgencita! ¡Virgencita de Candelaria! ¡Gracias por ver el video!